Si alguien ha entrado a mi página de Facebook, sabrá que en ocasiones defiendo juegos que yo creo que son muy buenos, a pesar de que reciban malas calificaciones, como recientemente Duke Nukem Forever y Resident Evil 6. ¡Aaah! ¿Eres un idiota o qué? ¡Esos juegos son pésimos! Sí, sí, tranquilos, tranquilos. Razones de lo que es un mal juego escucho siempre, pero como alguien que lleva más de 20 años jugando videojuegos, siento que el sentido de lo que es un buen videojuego y lo que es un mal videojuego se ha distorsionado un poco con el tiempo. La gran masa de críticos en internet, páginas que reseñan videojuegos y la actitud de la gente de la actualidad hacia criticar los videojuegos sólo por criticar, es algo que en realidad no me gusta cómo se ha transformado. Creo que muy pocas personas en realidad defienden correctamente a los videojuegos, así que me decidí a darles una opinión extensa sobre lo que yo creo que en verdad es un buen y un mal videojuego. Esperando que comprendan mi punto de vista. Esto va a estar difícil y quizás no será fácil de seguirme en la explicación, pero daré mi mejor esfuerzo. ¡Ah! ¡Ahí va la paja otra vez! Mmmmm... Primeramente, antes de definir qué es un buen o un mal videojuego, creo que es necesario partir de lo básico. ¿Qué es un videojuego? Significados en el diccionario puedes encontrar varios, pero ni la definición que hay en Wikipedia me convence. Así que les diré lo que yo durante muchos años he considerado que es un videojuego. Para mí, un videojuego es... Elementos que en conjunto se complementan asimilando un software creado con la finalidad de brindar una experiencia de entretenimiento cautivadora a través de la interacción entre usuario y software. ¡Uff! No es una definición tan sencilla. Lo sé, es demasiada palabrería. Yo podría separar la oración en dos partes. Elementos que en conjunto se complementan asimilando un software a través de la interacción es la esencia del videojuego. Es decir, lo que lo define como tal. Mientras que, creado con la finalidad de brindar una experiencia de entretenimiento cautivadora, es el objetivo. Es decir, la razón de ser del videojuego. Noten que cuando digo elementos, no hay una definición de cuáles elementos ni cuántos tiene que tener. Puede ser la combinación más básica que es gráficos y música. O podría ser gráficos y solo sonidos. O quizás, gráficos, música e historia. O qué tal, gráficos, música, sonidos, historia. O por qué no, solo música e historia. ¿Quién dice que no se puede hacer un videojuego con solo música y sonidos, por ejemplo? La pieza clave que une a estos elementos es la interacción. Mientras haya interacción con estos elementos que en conjunto asimilan un software, podemos estar hablando de un videojuego. Claro, siempre y cuando se cumpla la razón de ser del videojuego. Es decir, creado con la finalidad de brindar una experiencia de entretenimiento cautivadora. Esta parte suele ser llamada gameplay o jugabilidad. Pero estoy seguro que en el futuro encontraremos otras maneras de llamarle. Creo absolutamente en esta definición que acabo de dar. No se me ocurrió ahorita de repente, sino que han sido años de analizarla. Y ver qué es la definición correcta de lo que yo creo que es un videojuego. Ya desde esta definición empezamos a encontrar los primeros problemas que nadie se pone de acuerdo. Y cada quien tendrá su opinión al respecto. Pero veamos la definición aplicada a algunos ejemplos controversiales. ¿Es una novela interactiva un videojuego? Para mí, claro que lo es. Porque se construye de gráficos, música, sonidos e historia. Con los cuales interactúas logrando crear una experiencia de entretenimiento cautivadora. ¿Es el menú de un DVD un videojuego? Digo, a final de cuentas tiene gráficos, música e interactúas. Pues no, no es un videojuego. Porque no cumple con el objetivo de ser una experiencia de entretenimiento cautivadora. Uno de los casos en específico que siempre me saca de quicio, es cuando la gente quiere sacar la definición de videojuego a juegos que no les gustan. Por ejemplo, Heavy Rain para PlayStation 3. Es una controversia si es un videojuego o no lo es. Ya que la interacción que tienes no es tan intensa como en otros juegos. Y hay gente que siente como si no participaran en el videojuego. Al grado de cómodamente llamarlo una película interactiva. ¡Claro que no! Heavy Rain no es una película interactiva. Es un videojuego. Un excelente videojuego. Ofrece gráficos, historia, música y ambientación que a través de la interacción logra una excelente, en verdad excelente, experiencia cautivadora en la cual nosotros formamos parte. Les puedo decir que Heavy Rain es una de las mejores experiencias que he jugado. Te hace involucrarte en la historia como pocos juegos lo han logrado. Y eres tú, solo tú, con base a tu interacción que logras este sentimiento. Y es aquí cuando llegamos exactamente al punto de este tema. ¿Qué es un buen videojuego y qué es un mal videojuego? La respuesta es fácil. Un buen videojuego es quien en base a esto, hace cumplir esto. Para separarlo más fácilmente, a los elementos en conjunto que asimilan un software, a través de la interacción entre usuarios y software, se le puede llamar propuesta. Y ha creado con la finalidad de brindar una experiencia de entretenimiento cautivadora, el objetivo. Y siempre y cuando la propuesta cumpla con el objetivo, estamos hablando de un buen videojuego. En otras palabras, lo importante es hacer que la propuesta se haga realidad. Es decir, que esté bien ejecutada. Espero que aún sigan conmigo. Pongamos unos ejemplos para hacerlo más digerible. ¿Es el primer Silent Hill un buen videojuego? Sí, claro que lo es. Porque la propuesta básica del videojuego es gráficos, música e historia. Lo cual entrega de una manera brillante y bien integrada para lograr ser una experiencia cautivadora. La propuesta descrita de una manera más concreta, es que tenemos una ambientación tétrica que combina de manera perfecta con los gráficos del PlayStation 1. Una música sumamente envolvente que se complementa con los gráficos. Y una historia igualmente envolvente que se complementa con los gráficos y la música por igual redondeando la experiencia. ¿Es Superman 64 un buen videojuego? No, Superman 64 es un mal videojuego. Porque la propuesta del videojuego está mal ejecutada. La propuesta del videojuego son unos gráficos inentendibles. Una historia sin justificación. Música y sonidos fuera de lugar. Y para acabar, la interacción con el usuario está totalmente quebrada a nivel de no permitir que la experiencia fluya. Aquí, la palabra clave es complementan. Entre menos se complementen los elementos que crean al videojuego, estamos hablando cada vez más de una propuesta mal ejecutada. Es decir, un mal videojuego. Eso es todo chavos. No hay más que moverle. Esa es la diferencia entre un mal y un buen videojuego. Todo lo que salga más allá de esto, son complicaciones innecesarias creadas para satisfacer otras necesidades. Pero que lamentablemente, en los tiempos de ahora, han malformado lo que es la definición de un mal y un buen videojuego. Voy a mencionar las más comunes que creo yo que son las que peor malforman estas definiciones. Número uno, sistemas de puntuación. Número dos, géneros de los videojuegos. Número tres, éxito y negocio. Número cuatro, gustos personales y o fanatismo. Número uno, el sistema de puntuación de los videojuegos nació por la necesidad de que siempre queremos comparar todo. No es malo. Lo malo es sacarlo de proporción o no dar fundamentos de cómo se está juzgando. La mayoría de los sistemas de puntuación se basa del 1 al 10. Es el más común. Y no tendría problema pero si se calificara del 1 al 10 la ejecución de la propuesta del videojuego. Que es lo único que importa. Una de las costumbres a la hora de calificar es poner una calificación comparando el juego con otros videojuegos. Ya sea de la misma franquicia o del mismo género. Esto es increíblemente estúpido. Cada juego es único y debe juzgarse por su propia ejecución. Recuerden, propuesta y ejecución. Hay algunas personas que van a ir más allá de esto y le bajan calificación a algunos videojuegos solo porque le faltaría el respeto a los juegos reconocidos. Ah, qué estupidez. Este juego RPG es muy bueno pero no le doy un 10 porque existen juegos como Chrono Trigger. Este juego FPS es muy bueno pero no le puedo dar un 10 porque entonces ¿dónde quedarían juegos como Bioshock? Oh Dios, me va a dar una úlcera por esos comentarios. Imagínense que la raza humana fuera juzgada de esta manera. No, pues eres muy buena persona, un baluarte para la sociedad y alguien increíble. Pero ¿sabes qué? Tendré que ponerte un 6 como persona. No te puedo poner un 10 porque existió Aristóteles, Einstein y muchas personas mucho mejores que tú. Así que lo siento, tienes un 6 como persona. Así de estúpido me suena. Estás mal, Inspector Geek. Es necesario hacer comparaciones. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que es bueno y es malo si no tenemos un punto de partida? Eso es exactamente lo que causa este problema. Pero el mejor juez es la experiencia única que te hace sentir el videojuego. El camino fácil es hacer comparaciones. Pero eso solo te limita y centra tu juicio únicamente en experiencia. En lugar de analizar detenida y realmente lo que propone cada videojuego. Número 2. Los géneros de videojuegos nacieron simplemente para empezar a clasificar los videojuegos y encontrarles más fácilmente una categoría. Lamentablemente en la actualidad se tiene la interpretación errónea de que los videojuegos deben tener ciertos requisitos para pertenecer a un género. Es como si estuvieran viendo las cosas al revés. Esto es precisamente la actitud que a muchos les lleva a pensar que los videojuegos de primera persona solo tratan de disparos. Y los juegos RPG solo tratan de fantasía. Siendo que es totalmente falso. Cada juego es una creación única con un número infinito de posibilidades. Y es estúpido limitarlos a los géneros. Siendo que los juegos son los que crean los géneros y no al revés. He escuchado comentarios tan carentes de sentido como Este no es un buen juego de acción. Este juego no es un buen survival horror. Siendo que en ocasiones la propuesta del juego no es ser así. Pero el público no lo capta dado a los renuentes de querer meter el juego a fuerzas en el género que ellos quieren. O la humanidad. Bueno. Número 3. El éxito y el negocio. Mucha gente no logra asimilar que un buen videojuego no es precisamente razón de éxito. Es algo controversial. Ya que realmente uno podría asumir que un buen videojuego tiene que gustarle a todo el mundo. Y ser un éxito. Pero no es así. Por eso existe tanta joya perdida que simplemente nunca alcanzaron la comprensión de las masas. Por diversas razones. Y si me preguntan son los videojuegos de los que más me gusta hablar. Sin embargo sin el éxito de los videojuegos lamentablemente no se puede seguir creando juegos. Es una lección dura que los desarrolladores aprenden con el tiempo. Al menos los que quieren vivir de esto. Miren el ejemplo de Okami. Que es un excelente juego. Pero terminó haciendo que la compañía creadora Clover Studios se fuera a la quiebra por las bajas ventas. Eso es lamentable. Pero pues no significa que es un juego malo. Simplemente significa que en la actualidad hacer un buen videojuego no es precisamente un buen negocio. Sino que el negocio está en hacer juegos que toda la gente quiera jugar. Por un lado es lamentable. Y nos evita muchas propuestas interesantes. Pero por otro lado es un gran reto que motiva a las empresas desarrolladoras de videojuegos. A hacer videojuegos que ahora le interesen a todo el mundo. Con lo cual estoy seguro que veremos otro tipo de propuestas interesantes también. Para eso existen los nichos de mercado afortunadamente. Y finalmente número 4. Gustos personales y o fanatismo. La peor tendencia de juzgar mal lo que es un buen o un mal videojuego. Y que en ocasiones nos hace ver a los videojugadores como niños llorones que no entendemos de razones. Tu gusto personal no tiene nada, nada que ver con si un videojuego es bueno o malo. Nada que ver. Tus gustos son tus gustos. Y mereces tenerlos al punto de que nadie te puede criticar ni decir nada por tenerlos. Y siempre debes defenderlos a toda costa. Pero por favor, jamás los metas en una conversación para criticar objetivamente. No tiene nada de malo el ser subjetivo. En Inspector Geek, seguido hago capítulos subjetivos. Como el episodio de las 10 cosas que más odio como videojugador. Ese tema es basado solo en mis gustos. Y si tu no odias las mismas cosas que yo, no quiere decir que tu estés mal y yo esté bien. Solo son gustos. Calificar un juego solo por tus gustos es lo que se le conoce en la industria como los fanboys. Una especie de personas que solo hablan de videojuegos en base a sus gustos. En lugar de analizar la propuesta y ejecución. Cosa por la que cualquiera ha pasado. Incluso yo algún día estuve en ese lado. Pero chavos, hay que seguir adelante. Aquí unos ejemplos fáciles para identificar un fanboy. Ah, odio los juegos de Zelda. Es la misma historia siempre de rescatar a la princesa. Que aburrido. Mejor Final Fantasy. Amigo, la propuesta de Zelda es esa. La historia y aventura de rescatar a una princesa. Lo que importa es la ejecución de esa idea. La ejecución. No la idea en sí. Final Fantasy es una propuesta totalmente diferente. Ah, Call of Duty y Halo no se comparan para nada con Doom, Quake o Unreal. Ah, claro que no. Porque son propuestas muy diferentes. Y cada una está ejecutada brillantemente en su propio ámbito. Ah, idiota. Tranquilo inspector, no se enoje. Hey, él se lo buscó. Los RPG americanos son mejores que los RPG japoneses. Oh, Dios. En serio necesito explicarlo otra vez. Propuestas diferentes. Propuestas diferentes. Zelda Ocarina of Time es el mejor juego de la historia. Me va a dar una bilis. Les voy a poner un ejemplo. Yo odio el juego Batman Arkham Asylum. No es para nada el juego que esperaba jugar cuando lo compré. Y realmente me decepcionó. Eso lo hace un mal videojuego, ¿verdad? ¡Claro que no! Batman Arkham Asylum es un juego que define la fórmula perfecta para tener éxito, en un videojuego hoy en día. Y todo un ejemplo a seguir para el desarrollo de juegos americanos. No me gusta a mí. ¡Qué mal! ¡Mi modo! No soy la única persona en el mundo. Y la industria de videojuegos no se va a detener ni va a seguir el rumbo que yo quiero que siga. Pongamos los pies en la tierra. Esto también aplica a la dirección que toman las franquicias. Uy, no quiero que Resident Evil se vuelva un juego de acción. Ay, no me gusta que Zelda no salga de lo mismo. Yo no tolero los cinemas largos de los Metal Gear. Miren, yo más que nadie me quejo del conformismo y de la mediocridad. Pero hacer videojuegos no es cosa fácil. Cada juego es un pequeño milagro que se logra con mucho esfuerzo de parte de quien los hace. Pueden juzgar los juegos que quieran. Pero jamás se cieguen o dejen que su coraje hable por ustedes a la hora de juzgar si el juego es malo o es bueno. Recuerden, propuesta y ejecución. Propuesta y ejecución. Propuesta y ejecución. Es todo lo que cuenta. Recuerden que si no les gustan las decisiones de las compañías, siempre son bienvenidos a formar su propia compañía de videojuegos. Con juegos de azar y mujerzuelas. Y luego me dicen que tan sencillo es. Uff, esto estuvo pesado. Que bien que tengo este dibujo para expresarse por mi. Porque créanme, estoy sudando de hacer esta grabación. Bueno, espero haber sido de ayuda en cuanto al tema de qué es un mal videojuego y qué es un buen videojuego. El concepto de propuesta y ejecución funciona también para otros medios como las películas, los cómics, los animes y muchas cosas más. Pero bueno, en este caso hablamos de videojuegos. Quizás a futuro haga un tema por qué creo que Resident Evil 6 es un buen videojuego. Y por qué odio a Batman Arkham Asylum. Que también es un muy buen videojuego, recuerden. Solo para reforzar lo que hoy les he dicho. También me faltó repasar el concepto de calidad. Lo cual es algo interesante. Ya que puedes hacer un juego con calidad, lo cual no significa que sea bueno. Y un juego con baja calidad, lo cual no significa que sea malo. Pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. Ya que es un tema aparte y largo de explicar también. Pero bueno, eso será luego. Porque este video ya duró demasiado. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en mi página de Facebook. O mandarme un correo a inspectorgeek.gmail.com Los espero en próximos análisis. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.